Mi querido David Disbal, un gusto tenerte a través de esta comunicación virtual, tú en España, yo en la ciudad de Miami, antes de hablar de lo que nos trae musicalmente nuevo, quiero que me cuentes cómo estás viviendo esta cuarentena en tu casa. Pues como todos, aquí pendiente a todas las noticias diariamente, yo vivo en Madrid y aquí la situación, pues como sabéis todos desde Miami, que también sé que estáis muy pendientes, es crítica, es crítica, hay mucha gente que lo está pasando realmente mal y aquí pues todo el mundo está aportando su granito de arena que no es poco. ¿Cuál es el mayor reto? O sea, ¿qué es lo más complicado de esta situación que pareciera sacada de una película de ciencia ficción? Sí, es una película de ciencia ficción pero basada en hechos reales, esa es la verdad, yo siempre digo lo mismo eso, cuando tengo oportunidad de estar escribiendo en los chats de mi familia y de mis amigos. Muchísimos familiares pues trabajan también en hospitales, algunos de ellos son policías, por lo tanto tienen que trabajar diariamente y nos van contando, nos van contando cómo está la situación. En Almería que están mis padres pues la situación está más controlada, pero aquí en Madrid pues la situación es desbordante prácticamente y el temor, evidentemente tengo mucho temor, el temor de que no se acabe nunca, es la verdad. ¿Qué mensaje tú le tienes a tanta gente que te sigue? Yo, el mensaje que sí que, mira, concretamente para mi gente de Estados Unidos y estos días que también he hecho alguna entrevista para Latinoamérica, mi mensaje más grande es que se tomen en serio realmente lo que está sucediendo, que escuchen, vean todas las noticias internacionales que llegan a Estados Unidos procedentes de Europa, de Italia, de España, de Alemania, que como sabéis, la situación es muy difícil, nosotros la veíamos venir de China, llegó a Italia rápidamente y cuando nos quisimos dar cuenta y empezamos a tomar medidas, ya la situación estaba muy difícil, Tony. Entonces, a mí mi deseo más grande, para mi gente que vive ahí en Miami, en todo Estados Unidos, es que tomen las medidas necesarias desde ya para que el problema no se haga. Muy grande. ¿Cómo está tu familia, tu esposa? Mira, estamos todos juntos en mi casa y eso, tranquila, la verdad que nosotros viajamos mucho, tú lo sabes, Tony. Así es. Bueno, hablemos de Si tú la quieres con Aitana. ¿Esta canción, cuándo ustedes la graban y en qué momento dicen, wow, está llegando algo que nos va a complicar la promoción de este tema, nos va a complicar el video musical de este tema y cómo ustedes resolvieron? Y lo teníamos todo preparado, Tony. De hecho, teníamos los billetes de avión listos, nos íbamos a Medellín a grabar el videoclip. Una historia completamente diferente, de amor preciosa, Aitana con su pareja buscándola, la mía, hablando de qué importante es amar a una persona como también sentirse amado. Una locura. Iba a ser precioso Medellín de noche, Medellín de día, wow, una locura. Y decretan el estado de alarma en España. Y entonces, pues nosotros nos quedamos a... Pensábamos que ya habíamos perdido el single, habíamos perdido el videoclip, ya habíamos perdido todo, porque jamás nos dicen cuándo todo esto se va a reactivar. Hasta que un día, pues, llamo a Aitana, que había hablado con mi manager antes, y hablamos sobre la oportunidad de, por lo menos, y de forma casera, que no pasa nada, porque todo el mundo se la están ingeniando para hacer sus trabajos desde sus casas, Tony, aunque sea con el teléfono, grabar un videoclip. Así que, llamé a Aitana, le conté la idea, y así fue. Yo me grabé con mi móvil, ella también, y lo que sí fue espectacular es que recibimos un montón de vídeos de gente que, bueno, que incluso ni siquiera yo conozco, y que salen en el vídeo, pues, la abuela haciendo las galletillas, sacándolas del horno, los niños haciendo las tareas, una chica haciendo deporte con un perro enorme, haciendo sentadillas, ¿sabes? Eso lo vi. Y, sobre todo, con la gente un poco en homenaje a toda esa gente, que realmente está aportando su granito de arena, que, como he dicho antes, no es poco. No, quedó muy creativo el vídeo, me encantó, y como te digo, la industria va a cambiar con esto, para bien o para mal, esperamos que sea más para bien que para mal. David, tú sabes que hay un cariño muy especial, nos conocemos hace mucho tiempo, y te deseo lo mejor, y que tu familia esté a salvo siempre con esta pandemia. Lo mismo te deseo, mira, se me pone el pelo de punta, Dios mío, lo mismo te deseo a ti y a tu familia, y ojalá que en alguna red carpet, una vez más, te vea elegante, nos podamos dar un abrazo que siempre nos damos, y que tú me digas, ¡qué bien! Oye, te quedó mejor que a mí. Un abrazo. Pero bueno, maestro se aprende. Era David Isbal.